¿Cuál es la responsabilidad de hacer las públicas? ¿Cuál es la responsabilidad de hacer las públicas? Y decir que priorizamos el transporte público tiene que evidenciarse en todas las acciones que se toman y el caso de invadir los carriles exclusivos como política municipal para mejorar el tránsito vehicular es algo que yo he criticado. Por ejemplo, ahí hay una divergencia, otra divergencia. Yo fui muy crítica y esto está en actas en el Consejo Metropolitano, no recuerdo la sesión, cuando el gobierno central derogó, modificó la revisión técnica vehicular para transporte público y comercial de dos veces al año a una al año. A mí me parecía que la ciudad debía tomar una postura y yo reclamé esa postura porque nosotros tenemos quitos distintos a las otras ciudades del país. Sin dos revisiones técnicas vehiculares al año en esta ciudad van a incrementar los niveles de contaminación, van a incrementar los niveles de inseguridad vial y nosotros tenemos que defender algo que se ha ganado durante años. Ya los transportistas estaban acostumbrados a dos revisiones y yo exigí, yo pedí que ahí haya un pronunciamiento claro por parte del municipio como tal y no hubo eco. Entonces, en efecto, han habido divergencias que han sido tanto en política pública de ciudad y bueno, pues ahora ya esas divergencias son mucho más profundas y han llevado a que yo tome esta decisión. Yo entré a fiscalizar esta obra por, haciéndome eco de las voces de los ciudadanos. Cuando se presenta la obra, empiezan inmediatamente las críticas de expertos, de arquitectos, urbanistas, de ciudadanos afectados y cuando nos presentan ya el tema en el consejo, en abril, nos presentaron sin ningún sustento. Y a mí ahí ya me causó, los otros proyectos no hemos conocido en el consejo, por ejemplo en la comisión de movilidad todavía estamos a la espera de que nos entreguen los estudios de Quito Cables, pero en el caso particular de Solución Biológica y Asamín, esto hubo una presentación en el consejo y en dicha presentación no nos entregaron ningún sustento técnico. Y de hecho esto consta en las actas de la sesión en la que yo digo, ok, entiendo que hay que resolver el tema de la movilidad, de los valles a la ciudad y hay que pensar si es que eso es una infraestructura vial u otra cosa, pero demuéstrenme que esta es la mejor alternativa y eso no fue presentado. Y desde ese entonces, más las críticas y demás, yo inicié ese proceso de fiscalización, porque cuando uno va a hacer un anuncio de esa naturaleza tiene que estar absolutamente seguro y tener todos los sustentos. Entonces en este caso yo me preocupé de hacerlo, a pesar de que hubo mucha demora en la entrega de la información, que ha sido otra de las críticas que yo he presentado, y encontramos que existían esta serie de falencias respecto a las cuales era necesario pronunciarse y no solo pedir cambios de forma, por así decirlo, al proyecto, sino cambios de fondo como la renegociación del contrato para eliminar algunas cláusulas lesivas para la ciudad. Esta vida es bien dura, es bien difícil. No sé, todavía no tengo pensado. Me gusta la política local, me parece linda, me gusta ser concejal. Ya veremos qué pasa en el 2019, no hay apuro, recién estoy empezando. Es mi primera elección, voy dos años y medio, tengo solo 34 años, así que si es que sigo en el nacimiento. Estoy gateando, empezando a dar mis primeros pasos.